Mejillones y patatas fritas belgas, mull et frit. Pela y trocea la patata en bastones y cocínalas en una sartén con abundante aceite. Cuando estén hechas por dentro, sácalas y deja que se enfríen. Pon el aceite bien caliente y vuelve a introducir las patatas para que se doren por fuera y queden bien blanditas por dentro. Sazona. Pon a calentar una cazuela con un chorrito de aceite de oliva y agrega la cebolleta y la cebolla picada. Pica una rama de apio, añádelo e introduce los mejillones. Riega con vino blanco, tapa y deja que se abran durante un minuto. Sirve los mejillones en una fuente de barro y acompaña con las papas fritas. ¡Ey! Pensáis que me había olvidado, ¿eh? Pues no. Una buena cervecita belga no puede faltar. Acordaos también, siempre que servís mejillones en una mesa, poner siempre otra cazuelita o si no, un bolecito para que cuando vayas comiendo ir dejando las conchas, que es súper, súper importante. Y no seré yo quien vaya a prohibir la mayonesa para un plato como este. Así que ahí tenéis también un poquito de mayonesa y al que le guste, catapún chimpún. ¡Gracias! ¡Gracias!